y muy buenas dragones y dragonillas de youtube soy tobalcrack en un nuevo vídeo aquí nuevamente en goldcraft esta vez grabado porque el día de ayer no salió como yo esperaba por favor tomame el otro móvil ahí está ahí está la música me encanta la música literal como le da el toque a un toque ahora donde 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 voy voy una buena pregunta porque no tengo yo ni más así que voy a cualquier lado sin orientación sin nada en el camino ojalá encontrarme una aldea no 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 sería terrible lo leso aunque también lo más probable es que me tope con un dragón de hielo sabe literal es que esta vez no me espero nada de nada literal una playa congelada porque esto es arena si es arena ojalá toparme con algo tranquilo tranquilidad me dan de repente tirones ay dios mío el sartén me pegó el tremendo susto no sé dónde está pero lo sentí atrás dios mío me voy a asustar con todo y con todo es que tengo el volumen alto literal porque la tengo tan alto si aquí pongamosle 50 vamos a hacer algo bien hecho vamos a tomar esto vamos a fabricar madera 12 2 lo transformamos en esto de madera ponemos la mesa tenemos aquí vamos a hacer un pico del pico vamos a tomar 3 de piedra aquí abajo ojalá no me aparezca nada porque me voy a pagar un susto de muerte 23 y abajo si estuviera en la opción de la ambientación del sound quedaría un poco menos cubo porque hay un silencio absoluto allá abajo bien en que estaba así fabricación del pico vamos a buscar ese hierro y allá perdón no me pude resistir a esos ternos eva pero no 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 1 2 un poquito de plata porque vamos a fabricar cosas de plata aunque tengo la duda sería de que si la plata es igual a a hierro porque ni tan me quedé con la duda porque literal lo encuentro súper fácil vienen carbón carbón citó y cobre o podríamos hacer cosas con el cobre o como lo hicieron literal que es que en el action fire tenían cobre po el a 1.12 la 1.16 y y bueno en esta versión no sé cómo no habrán implementado todo lo que era del vanilla lo vamos a resolver activa esa duda lo dudo mucho pero por qué no quitarse la duda porque siempre me ha emplearon una herramienta de eso material no lo hacemos de oro hierro 1 de hierro ahora averiguamos la duda que literal tengo esa duda que tengo esa duda tengo esa duda tengo esa duda tengo esa duda a ver veamos hacemos esto no creo que nos falte material para quemar porque literalmente estamos en medio de un bosque así que bien vamos a implementar esto a implementar esto y esto para resolver a partir a la duda literal que tengo esa duda literal al menos dos lingotes para hacer una espada ojalá no lo haya recolectado de para maneras inútiles por favor resto para que no listo a ver espero que no sea chafa espero que no sea oh vamos si se puede se puede ah yo no dale 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 se puede se puede se puede se puede oh mira tú huesos dudas tengo unas dudas allá podré no no me lo puedo equipar pero si se va a ver algo bonito que es aquí arriba miren miren que chido se que le queda la cabeza de dragón aquí Miren que chido le queda esa de dragón ahí Vamos a talar algo Mira es que No, mira, la hicimos de oro Tomo esto, hacemos un hacha Esto es lo que debió ser Moyan en su En su chapa, literal No, mira Lo hacemos de oro Lo hacemos de oro Mira, esto debía ser Moyan Moyan chambea un poco más Mira, ya, mi duda está resuelta O sea, me puedo hacer una armadura de cobre De oro, ya, de oro Puedo hacer mi primera armadura Al menos de cobre, o sea Algo es algo, ya Y ahora de aquí Mira, me va a alcanzar para hacerme una armadura Creo, tengo la pechera, tengo las botas No, los pantalones Oh, me faltó un lingote Ahora sí, las botas A ver cómo se ve Ay, mira, se me ve bien Se me ve ready Como que Como que la armadura de cobre Como que le hace juego con mi piel Literal Ya Y Esto aquí Ah, me falta uno Ahí Ahí está Ahí está Mira, 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 mira Tú, mira, tú Mira, mira Ahora tengo casco Mira, ahora tengo casco Ay, qué diablo Se ve muy mal Creo que es muy obvio Que sí Me voy a suplantar por la La porta, no importa No, se me ve muy mal Este es mi karma por burlarme de boya Literal Este fue mi karma por burlarme de boya Así que bien Ahora tengo un hueso de oro Con esto se podían fabricar cosas ¿Verdad? Esa Es una excelente pregunta No, por da Ya vamos a conseguir el libro para Poder Ah, pero tengo Este ya Que se ve muy, muy mal Literal Se ve muy mal Me pregunto ¿Por qué sirve el pico de? Es una buena pregunta Y que la vamos a resolver Bien, vamos por acá Eh, murciélago Me asustaste Eh, con la red chupada Ya me asusté ¿Dónde hay un esqueleto? Ese fue un esqueleto Ahí hay un zombie Justo en mi redstone Vamos a empujarle ¿Dónde hay un zombie? Me asusté Eh, pero ¿Por qué se me laggea? ¿Por qué se me laggea? Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera 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 de aquí Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Otros zombies Fuera, fuera 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 de aquí No me diga que hay un hombre lobo allá abajo No, no mames Hay un hombre lobo abajo Hay un hombre lobo abajo Hay un hombre lobo abajo Ah, no puede ser Ah, no puede ser Ah, no puede ser Ah, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Un enderman Ah Espérate Eso es Vengan acá No, no, tú no Tú no, tú no Vengan, po, cobardes Ahí está Acércate, viejo Acércate Ya, po Ven acá Ven, ven Cualquiera de los tres Vengan acá Hacen cobardes Ya Ven acá No, el enderman El enderman El enderman El enderman El enderman Colero iderman eso es no enderman enderman hoy el enderman Dios mío te odio te odio enderman te odio con mi alma te odio ay dios mío lo susto que me pegan sobre todo el enderman el enderman me asustó porque literal hay de hecho ahí está por eso no vino con dificultad literal porque menos de cinco segundos para se aparece algo más piro más piro no 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 vete 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 v